¡Bien! ¡Bien! ¡Exagerado! ¡Exagerado! ¡No hable el pie! ¡No me pasas mucho, adiós, adiós! ¡Ah! ¡Pásele, pásele! ¡Pásele! ¡Eh! ¡Ya que estamos juntos aquí! ¡Mira, todo! ¡Cómo que fila, eh! ¡Hola! yo creo que sí, algún pausa va a ir ahorita no sé, vamos a quitarla ahí vamos a la metamos por acá vamos a vaciarla pues pero va a ir mucha agua o sea, me refiero el agua no importa, ya tenemos bomba el problema sería que ya hay que cambiar el tomo porque está sucia pero yo digo que va a ir mucha agua que se va a ir solo toda y está la que vaya para aquella esquina que vaya para aquella esquina primero voy a abrir los hoyos para conseguir el engaje eso, eso no he caído voy a comer blanco me cuesta más blanco bueno bueno pues sí, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí, ronda, ronda, ronda ronda, ronda, ronda que estaba distraído ah, ok, ok, ronda, ronda, ronda mona, mona, está dormida mona está como la mona dormida seco, 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 seco ay, 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 papayito abran, 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 abran ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien sabes! ¡Ahhh! ¡Juegue, juegue, juegue, juegue! ¡Un poquito con el posto, Pele, eh! ¡Ah, Chivita! ¡Ah, Chivita! ¡Ah, Chivita! ¡Ahhh! 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 ¡Eso! ¡Ahhh! ¡Ah, Chivita! ¡Fuella! ¡Háganla tontear! ¡Fuella, chica! ¡Tontear! ¡Fuella, huella, huella! ¡Fuella, huella! ¡Ahhh! Dele, dele, dele. Pase, pase, pase. Pase, toque, 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 toque. Hasta con las manos le vale, papá. Vaya, vaya, aprovéchense. Aprovechense, aprovechense. ¿Qué es la chucha aquí, men? Esas son las chiquitas. Pase, 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 pase. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Con las manos. Oye, que sube. Oye, que sube. Que sube, que sube, que sube. Ah, Norma. Papá, síguela, 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 síguela. Ah, vaya. Eso quería, fue Norma. Ya la ganaba, ya se la ganaba. No, que no, que no, que no, que no, a empezar iba, fue. Sí, empezaba. Sí, empezaba. Mejor, como que ande descalza No, pero yo es bocito, demasiado Fue las tortillas todas uno No es por nada, pero ya hay que jugar ya Porque algunos no querían tocar la pelota Menes, yo no he tocado ni una vez Ya ni una vez, y por seguir Una vez anduvo nomás tonteando Vaya, espéreme, espéreme, espéreme Ahí quedense, ahí quedense, ahí quedense En su puesto, por favor Joana, ¿para qué lado? Norma para este Daisy para allá con la Joana Betsy para allá Hueso para allá Héctor para allá Po para allá Usted 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 para allá No se mueva, no se mueva, no se mueva, Julio Chele para allá Mona para allá Y Julio para acá Usted para allá Y yo para acá Y la cámara ¿Tal vez se falta? Falta Sugar, falta Armando Y la Nayeli se viene Ah, es Anaca, que grave Ah, pero lo pones en inglés Ah, el seco ya Seco ya, sí Hola Sugar la está despaseando ya La piscina ¿Quién, quién, quién? Blanca, no, no Ah, falta Paul también Mira a ver si va a jugar Ay, que anda con la Nayeli Anda con la Nayeli Algo la camisa Algo la camisa Algo la camisa Un zapato Un zapato Ya, ya, ya Quíteselo ¿Ao qué quieres? ¿Y qué dice? Es que estos zapatos no son para fútbol Son para salir ¿En qué voy? Este Sí No, lo que me refiero es que aunque vayamos más Pues siempre, pues sí, va Un estorbo no queda más Ah, este Vamos a dejar el teléfono en una Ajá, en un trip Sugar Trajete las patitas para dejar el teléfono por ahí Por ahí Arriba el teléfono No, lo que pasa es que no alcance La ropa No, lo que pasa es que no alcance No, lo que pasa es que no alcance ¡Arriba el teléfono! Pero te van a golpear, papá ¿Quieres jugar? Pero te van a golpear Sí, mire, anda listo para jugar ¿Cuál equipo de nosotros vas conmigo? Ah, sí, porque no está saliendo la pelota Así de él, elito Pero así vea, el chilazo rápido Miren, ahora sí vamos a probar a Mario Es que, ajá, porque dice que juega, va Ajá, a la liga mayor Sí, hay que ver A ver qué tan cierto Entonces, ¿qué quedó con la gente allá? ¿Con los de allá? ¿Con los nueve? No sé, ¿qué es la desigualdad? ¿Se veía bien? ¿Yun? Hola, hola ¿A esta piscina, sí, cama? Sí, pues sí, pero ya va saliendo No, está bueno En lo que empezamos, pues Sí, 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 sí Mamá, hay otras pelotas que tenía la suavecita Se han arruinado Se han arruinado Sí, 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 sí No, no No, no, no No, no Tienes Gracias.